Pues el conjunto de Toril que se trae los tres puntos de Sevilla, vamos a analizar a continuación lo que ha pasado en la ciudad deportiva del conjunto andaluz donde un gol de una ex como es Olga Carmona, capitana del Real Madrid, tercera capitana del Real Madrid ponía esos tres puntitos que nos sacan un colchón de puntos pensando en lo que pueda hacer mañana el Levante frente al Athletic Club de David Aznar A continuación analizaremos lo que ha sido el partido, bienvenidos, esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol de fútbol femenino Bueno pues tres puntos importantísimos que se han sacado de Sevilla en una de las salidas más difíciles que le quedaba al Real Madrid en lo que resta de temporada yo lo decía que eran, yo creo que son dos de las salidas más difíciles junto a la del Levante eran tres puntos muy importantes y más lo que había ocurrido en el partido anterior donde el Madrid Club de fútbol femenino caía en casa y teníamos la opción de dejarlos a 10 puntos, era importante dejar al Madrid Club de fútbol femenino a 10 puntos porque es el equipo que te marca la zona Champions tres puntos y sobre todo tres puntos psicológicos de momento presionas a tu perseguidor como es el Levante y sobre todo presionas también al Atlético de Madrid que tiene que salir a ganar para no sacarle tu más distancia importante ver cómo jugaba hoy el equipo, que once sacaba a Toril al tener como decía en la lista de convocadas a todas las jugadoras disponibles salvo a Caroline Weir y a Carla Camacho y hoy como decía significativo el partido, el once que sacaba en este partido en uno de los partidos más potentes que pueden quedar en la liga frente a rivales directos digamos de la zona alta de la tabla y es que el Real Madrid hoy Toril se decidía por Misa Rodríguez en portería Ollán banda derecha, en el eje de la zaga parece ser que Iván Andrés finalmente está por encima de Cátel en la elección del técnico cordobés para esa pareja de centrales con Ivana y Rocío Gálvez que desde la vuelta de la lesión yo creo que está demostrando que de las tres o es la que mejor está o es la mejor central que tiene el equipo ahora mismo banda izquierda para Olga Carmona que ha jugado yo creo que casi el 90% de los partidos del equipo sala de máquinas volvía Teresa Belleira junto a Sandy Toleti una Teresa que llevaba sin jugar desde la lesión y que hoy ha cumplido yo creo que con creces en el partido de hoy una Sandy Toleti que para mí ha estado muy bien sobre todo en la labor sin balón y en la media punta metiéndola en ese centro del campo también elegía a Caroline Moller una elección de Toril que bueno pues que digamos que no ha gustado mucho entre la afición y es que muchas veces a mí lo que me aconsejan entrenadores cuando hablo con ellos o analistas es Oscar fíjate en la labor que suelen hacer las jugadoras también sin balón fíjate ahí porque al final sabrás si lo está haciendo bien o no si es cierto que tiene medias muy bajas tanto en softscore como en el resto de páginas pero al final es una jugadora que hoy el trabajo sucio que ha hecho ha sido bueno lo digo así, quiero decir, ha sido una jugadora que con balón no ha estado acertado sinceramente tampoco ha sido el mejor partido de Caroline Moller pero es una jugadora que puede jugar ahí perfectamente sobre todo porque Toril ganaba, el equipo ganaba altura en ese centro del campo al final balones aéreos, duelos divididos aéreos Moller es una jugadora que va muy bien por arriba luego es una jugadora que incluso la hemos visto en alguna fase del partido viniendo al centro del campo a recibir, yo creo que dentro de que si es cierto de que ha tenido digamos partidos mejores pero dentro del centro del campo ha sido muy importante sobre todo en ese trabajo sucio para que tanto Toleti como sobre todo Teresa Belleira pudieran jugar más tranquilas con balón banda izquierda Linda Caicedo, banda derecha Atenea del Castillo y en punta de ataque Sidney Brun yo creo que el once este para los partidos importantes que quedan va a ser el que va a sacar Toril, finalmente como vuelvo a decir queda mucha liga todavía a pesar de que bueno de que ya sabéis que es la temporada como ha sido pero queda mucha liga todavía, quedan campos que tenemos que ir tenemos que recibir a rivales como la semana que viene al Eibar y sobre todo dentro de dos semanas al FC Barcelona y que vamos a ver que al final el rendimiento de los entrenamientos es el que ve el cuerpo técnico y será el que elija pero yo creo que el once de gala de este año del Real Madrid no va a diferir mucho al que hemos visto en Sevilla y es que el partido para mí ha tenido dos partes bien marcadas sobre todo la primera parte donde yo he echado de menos más velocidad en la circulación porque he visto un ritmo bastante tranquilo del Real Madrid con balón si es cierto, aparte de que no hemos generado nada de hecho no hemos tirado ni a puerta en el primer tiempo hemos intentado demasiado digamos, tener el balón, la posesión que no nos sorprendieran y eso quizá haya sido algo beneficioso a la hora de defender porque yo creo que el Sevilla tampoco ha generado mucho salvo ese mano a mano en el minuto 30 de Martín Prieto en el que ponían apuros a Misa una Misa Rodríguez que sacaba un balón que aguantaba muy bien a la jugadora andaluza para mí una de las mejores delanteras de este país que siempre lo digo, Cristina Martín Prieto y que te hacía una parada de gol pero más allá de eso el Sevilla tampoco ha sido un equipo que haya generado bastante yo creo que ha sorprendido también me ha sorprendido bastante que tampoco haya salido a buscarnos en presión en presión alta, ha sido un equipo que nos ha guardado mucho en bloque bajo, bloque medio y al final es como digo ahí está el trabajo de Moller intentando ganar esos duelos físicos esos duelos por alto que al final es un trabajo que no se ve de cara a la galería porque al final no es no sacas el partido tampoco del talento que tiene la jugadora pero como digo el primer tiempo ha sido para mí un primer tiempo soso un Sevilla que tampoco se atrevía a ir a por nosotras un Real Madrid demasiado tranquilo en la circulación como he dicho eso lo que hacía es que el Real Madrid perdiera muchas posibilidades de sorprender de sorprender al conjunto sevillista al conjunto local con unos contra unos o sobre todo a la hora de la basculación del Sevilla no creabas grietas porque la velocidad no era la adecuada no podías hacer un cambio y sobre todo aprovechar una carrera de Olga o dejar más facilidades para el uno contra uno tanto a Linda como como a Atenea y en el segundo tiempo yo se he visto un Real Madrid mucho más incisivo y más allá incluso del gol de Olga que ha sido la MVP del partido para mí está siendo la jugadora de la temporada no lo digo más veces porque luego se me dice o podemos decir que soy de jugadoras pero yo creo que está siendo la MVP de la temporada yo creo que está siendo la mejor jugadora del Real Madrid de lejos esta temporada y bueno el gol la hace MVP más allá sobre todo se la achacaba mucho o la achacaba en la retransmisión sobre todo el trabajo defensivo yo creo que Olga puede tener algún despiste como todas las laterales pero yo creo que luego es una jugadora muy difícil de driblar en el uno contra uno y sobre todo hoy ha amargado digamos la vida o el partido a Payne a una de las jugadoras más peligrosas del Sevilla se ha ido aburrida para que me entendáis un Real Madrid que en el segundo tiempo como he dicho más allá de sobre todo de ese gol de Olga en una buena pared con una buena pared una buena jugada entre Olga y Atenea ha sido más incisivo ha buscado más la portería de su Yastres creo que el 1-0 incluso ha sido corto pero un Real Madrid que sobre todo no es contundente en las áreas por poner la pega aparte de la velocidad de la circulación que iremos ganándola estoy seguro pero no ha sido contundente en las áreas los centros en los córners hemos lanzado yo creo que han sido 17 córners a favor y teniendo altura como es Sidney Brun como es Rocío Galvez como es Caroline Moller la misma Moller no hemos sacado partido de ningún varón parado desde la esquina para mí importante hoy aparte de los 3 puntos y todo la vuelta de Rocío Galvez os la voy a traducir sobre todo vais a ver el mapa de calor igual que habéis visto el de Olga importante la vuelta y es que el partido de hoy de Rocío Galvez lo resumo en 4 datos 4 despejes o sea importante que es contundente 4 despejes en un 86% en pases precisos o sea que estamos hablando que un gran digamos que una gran un gran porcentaje y no solamente en datos sino también en sensaciones una jugadora que sacaba la pelota jugadora la pelota desde atrás muy bien conducida una jugadora que como digo se ha echado la defensa a las espaldas ya lleva así dos partidos también el otro día cuando volvió antes del parón de selecciones ya dio muestras de seguridad 7 balones en largo de 14 intentos o sea ha completado la mitad de los balones en largo que tampoco es el fuerte de Rocío la salida de balón precisamente pero yo veo me ha llamado mucho la atención muy bien la cordobesa en este aspecto y bueno en dos duelos aéreos que ha tenido ha ganado uno vale al final hay que tener en cuenta que los dos duelos han sido justamente con Martín Prieto importante la vuelta de Rocío como digo para mí muy significativo el partido de hoy importantísimo haciendo un resumen hay aspectos a mejorar como la circulación de balón como digo esa velocidad en la circulación de balón pero tres puntos necesarios importantes y que seguro que nos van a dar moral para lo que viene después próxima jornada el próximo sábado a las 8 de la tarde frente a Leiva recibiremos a Leiva en Alfredo Di Stéfano el siguiente fin de semana clásico en Valdebebas en el Alfredo Di Stéfano así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy recordad el lunes Territorio Scout esta semana habrá Territorio Scout un abrazo y hasta la próxima